Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta Miles de migrantes aturan el sistema de recepción de solicitudes de refugio. Integrante de los Herrera, presunto asesino de quien fuera fiscal indígena. Chivas busca entrenador y se habla del regreso de un viejo conocido al rebaño sagrado. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, de verdad que es una gran felicidad darle la bienvenida a esta producción de AM Diario a través de www.diariodechiapas.com y de la 97.7 de FM, la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y estoy acompañada. Usted no los ve, pero de verdad que es un gran trabajo el que hace todo este equipo que está aquí en esta cabina de producción. Así es que comenzamos con todo este trabajo que hacemos con mucho gusto para usted en esta mañana de miércoles. Las temperaturas aquí en Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas podrían alcanzar hasta 20 grados como máxima y 11 grados como mínima. En Comitán, 24 grados la temperatura máxima y 15 grados la mínima. Tapachula, 32 grados como máxima y 22 grados podría ser la temperatura mínima. Se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas en las regiones Frailesca, Itzmo Costa y Soconusco. Hay que estar atentos siempre la convocatoria para la prevención en esta situación de emergencias ante cualquier vulnerabilidad. José Cancino está en la línea telefónica. José, muy buenos días hasta Tapachula porque la situación con los migrantes parece que va cada vez desencadenando más situaciones no muy favorables. Ya ha sido rebasado todo lo que tiene que realizarse para los trámites que ellos requieren para permanecer en territorio mexicano. Bueno, han sido miles los atendidos únicamente en los últimos días. José. ¿Qué tal, Lucero? Buenos días. De nueva cuenta, la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados está rebasada en cuanto a su capacidad para atender a los miles de migrantes que siguen llegando a través de la franja fronteriza con Guatemala, precisamente en el municipio de Tapachula, donde este día se repite la historia que ha estado suscitándose desde el principio de esta semana, con los cientos y miles principalmente de haitianos que están llegando hasta la sede del estadio del que fuera el equipo cafetaleros. Allí es donde están siendo atendidos por la Comar, pero las filas Lucero son impresionantes debido a que, pues, como te comento, han estado entrando de 300 a 400 haitianos según activistas defensores aquí en la frontera sur por día a través del río Suchiate y tomando rutas de extravío para poder llegar hasta esta explanada, hasta el estacionamiento de este estadio de fútbol donde están siendo atendidos. Sin embargo, la problemática que bien refieres es que llegan, les dan únicamente un turno con el que tendrán que presentarse el próximo 21 de octubre para, según esto, iniciar su trámite de refugio aquí en México. Pero cabe destacar también, Lucero, que la Comar estimó a principios de este dos mil veintiuno que serían noventa mil solicitudes de refugio aproximadamente las que tendrían al cierre de este año. Sin embargo, la cifra, pues, ya ha sido rebasada. Esos noventa mil ya se quedaron cortos y ahora hace una nueva estimación la Comar que para el cierre de este mismo año se podría estar hablando hasta de ciento veinte mil peticiones de refugio, de las cuales el ochenta por ciento se generan en Tapachula. Es decir, es una cifra escandalosa de peticiones por parte de los migrantes haitianos, centroamericanos, cubanos y también de Sudamérica que están comenzando a llegar a territorio chiapaneco procedentes pues de una larga travesía que los ha llevado por varios países desde Sudamérica, Centroamérica, en el caso de africanos desde otro continente y se vuelve complicada esta situación porque ahora sí aplica el término. La Comar ha sido reventada por los migrantes porque no hay capacidad para atender a los miles que siguen llegando a través de la franja fronteriza con Guatemala Lucero. Oye, José, bueno, obviamente ya está siendo insuficiente. Sí, escuchaba en otra información que proporcionabas en el transcurso del día de ayer aquí en los contenidos del diario de Chiapas que ya la Comar también declaró que están insuficientes. Entonces, ¿a qué procederá? ¿Qué es lo que estarán realizando? Porque son miles las personas que solicitan estos trámites ante esta instancia y que también pues hacerles notar que la Comar no es la única que está pues referida para realizar estos trámites. Ahora, con esto que ya tienen, pues estamos viendo las largas filas para atender a miles de personas, cientos están entrando diariamente. ¿A qué procederá, José? Todos ellos estarán varados aquí en Chiapas, en Tapachula prioritariamente. ¿Continuarán su trayecto? ¿Cómo es lo que se espera que vayan realizando estos trámites? ¿Hacia dónde orientan, además de que pudieran estar temporalmente en territorio mexicano? Bueno, Lucero, en cuanto a esa situación, a mediados de septiembre la Comar reactivó todas las citas y trámites que habían sido suspendidos o que estaban atorados debido a la pandemia y a la misma saturación que se presentaban en estas oficinas. En ese entonces, la Comar refirió que a los que estaban llegando que ya habían sido agendados con fechas anteriores, les llevaría de tres a seis meses realizar su trámite en territorio mexicano. Pero mucho ojo, porque si están dentro de las listas de la Comar, no pueden salir de territorio chiapaneco. Incluso la recomendación es que se mantengan dentro del municipio de Tapachula para evitar que se pueda tomar su trámite como que ha sido abandonado o que sea cancelado por las mismas autoridades. A esto sumamos toda la oleada nueva que está llegando, que son miles y que vemos que se está aumentando al pasar de los días y de las horas el ingreso de muchos migrantes a través de esta franja fronteriza. Y ahora lo que viene para la Comar, pues es tratar de atender la mayor cantidad posible de personas que se pueda. Ya lo reconoció esta Comisión Mexicana, ya dijo que no es suficiente el personal humano y material que tiene para poder atender a todos estos migrantes. Y también expuso que solamente en 11 días, en 11 días pasados, atendió a más de 14 mil migrantes. Eso nos da un panorama amplio de qué es lo que está pasando. Es decir, más de mil migrantes por día es una cantidad escandalosa que la Comar va a tratar de alguna forma de atender en la medida de lo posible, pero con ciertas limitantes que ya empezaron a connotarse debido a esta gran oleada. Tal vez ya tsunami de migrantes que está llegando aquí a Chiapas, pero... ...de cómo ir atendiendo toda esta solución ya ha sido rebasada en su totalidad. No lo digo yo, no lo dices tú. Las imágenes, pues las cifras de personas que van entrando diariamente a nuestro país y por el estado de Chiapas. José Cancino, muchísimas gracias. Estaremos atentos de cómo va esta situación, sobre todo 14 mil en solo 11 días. Veremos cómo estamos al concluir esta semana. Muchísimas gracias, José. Muy buenos días. Pendientes, Lucero. Muy buenos días. Vamos a seguir con más información porque comentarle que el día de ayer, aquí en Tuxela Gutiérrez, pues sí, en el centro se suscitó un escenario bastante violento, sobre todo porque se lanzaron ahí de esos gases lacrimógenos, subieron algunos golpes, en fin, que tres policías estatales resultaron lesionados cuando trataron de contener a cerca de 200 estudiantes de la Escuela Normal Manuel Larraínzar con sede en la zona altos del estado. Pretendían ellos ingresar presuntamente por la fuerza a Palacio de Gobierno, aquí en Tuxela Gutiérrez, en el Parque Central, en el pleno corazón de la ciudad, para demandar que se ha reparado el edificio afectado por inundaciones ocurridas hace cuatro años. Los jóvenes aseguraron que hace cuatro años pasó una tormenta que inundó San Cristóbal de las Casas y los cimientos de un salón de clases quedan un poco débiles. Hasta ahora no se les ha atendido con esta petición. Ahora les comento más de esta información. Mientras tanto, veamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solución! ¡Solución! ¡No queremos represión! Sí, bueno, para la gente que nos está siguiendo a través de la radio, estamos con las imágenes de los normalistas que estaban marchando, arribando hacia la explanada del parque central, lanzando gases lacrimógenos. La verdad es que, pues con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pues sí, obviamente las imágenes son un tanto movidas y ahí se alcanza a ver los gases lacrimógenos. También se escuchan las explosiones de algunos artefactos que se estuvieron lanzando, algunos explosivos. Y bueno, los normalistas pretendían esto, ingresar hacia Palacio de Gobierno para, pues, lograr tener un diálogo y, pues, tener esto que ellos solicitan, que es la reconstrucción de sus aulas y que se les atienda de esta manera. Durante estas acciones, hay que comentarlo, resultaron lesionados por estallido de artefactos explosivos, los agentes de Agoberto Hernández Fuerte con afectaciones en el oído derecho. Mariano Santís López con una lesión en la pierna derecha y en la cabeza. Y Citlaly Martínez Moreno con trauma ocular derecho. Los estudiantes mencionaron que protestaron porque no les estaban atendiendo y les estaban dando largas. La protesta fue controlada luego de que una comisión de normalistas ya por fin ingresó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con autoridades educativas. Grupos de autodefensas no están armados, así se asegura, y esto sobre todo porque ha transcurrido en los últimos días la información que trascendió en redes sociales. Yaneth Hernández, muy buenos días. Buenos días, Lucero. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que luego de que se diera a conocer la creación de grupos de autodefensas en San Cristóbal, Octavio Zunún Aguilar, delegado de la organización proletaria Emiliano Zapata, dijo que lo que realmente son y pretenden seguir siendo una comisión de seguridad en barrios y colonias de la ciudad. Le hemos llamado a autodefensas populares porque tenemos presencia como organización en muchos barrios y colonias. Además, estamos coordinados con otras organizaciones y hemos acordado crear nuestro grupo de autodefensas. Expresó que sus armas son la razón y el derecho. Para ello realizan círculos de estudio y capacitación a su militancia. Esas son nuestras armas, no son metralletas ni pistolas. Aclaró que son autodefensas revolucionarios, pero pacíficos, que no están armados y no tienen por qué asustarse la población. Esto es con el fin de resguardar a la gente de abajo, a los pobres. Nos consideramos autodefensas porque estamos deteniendo a los delincuentes únicamente con lo que tenemos en las manos, que son un silbato y la unidad de todos. Dijo que realmente son una comisión de seguridad. Originalmente, ese era el nombre. Lo que valora es la sana intención de los ciudadanos de detener a los delincuentes. Ya lo hemos hecho hasta el momento. Son ocho que hemos detenido y entregado a la policía municipal. No los golpeamos porque no estamos en una comunidad rural. Nosotros respetamos los derechos humanos. Hasta aquí el reporte Lucero. Buenos días. Yanet Hernández, muchísimas gracias. Muy buenos días. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Vamos a seguir con más información. Justamente, Yanet, ayer nos comentaba de que integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo realizaron un mitin político de protesta frente al cuartel militar ubicado en la prolongación Insurgentes, en el barrio de Los Pinos, allá en San Cristóbal de las Casas. Los inconformes indicaron que una de sus demandas en la Jornada Nacional de la Lucha por Justicia, Verdad y Libertad es la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Aseguraron que en estos casos está comprobada la participación de elementos del Ejército Mexicano en el cometido de la desaparición forzada. Perdón, perdón, casi se me va el gallo, discúlpeme, perdón. Así también exigieron que investiguen mandos del Ejército quienes tienen responsabilidad en el cometido de este crimen de lesa humanidad, tal como lo indica la resolución jurídica 29-2014 y posteriormente alrededor de 100 personas marcharon por las principales calles de la ciudad exigiendo libertad a los presos políticos del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Vamos a ir al corte comercial. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, de nuestras diferentes plataformas y también de la radio del diario. Mi querido amigo Raúl Viveros, un saludo muy especial. Seguimos con más información al volver del corte. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona wifi, TV, aire acondicionado y spa. Choco Huital, Pijijiapan, Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Chiapas a diario. Siempre seguro y a tiempo. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. 97.7 La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente, 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. 961-612-2860. Teléfono cabina. 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. www.diariodechiapas.com Diagonal Radio. 97.7 La radio del diario. Más música en tu radio. Ante las quejas que se han dado por parte de los concesionarios del Conejo Bus, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos está poniendo todo bajo control aparentemente. Den Gómez nos comenta. Ante la situación que embarga más de 100 concesionarios del sistema Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez y donde aseguran ya son más de 70 millones lo que se les adeuda por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. El titular de la CDH en Chiapas, Juan José Cepeda Bermúdez, señaló que se atienden dos quejas presentadas por estos integrantes de dicha modalidad del transporte. En este mismo sentido, dejó en claro que se busca con ello abonar al respeto humano y donde se dará seguimiento a este tema en la entidad. Lamentó que se estén presentando agresiones y sobre todo dimes y diretes en cuanto al sector transporte y en este caso también con el secretario Aquiles Espinosa. Esto fue lo que dijo, también dejando en claro que el proceso de quitar o no una concesión es válido y es en la ley. Recibimos una queja la semana pasada, solicitamos ya informes a la Secretaría, que es el procedimiento que establece la ley, para que nosotros podamos escuchar a las dos partes. Hemos recibido ya la queja de dos personas que presentaron su inconformidad respecto a la Secretaría del Transporte y hemos platicado que desde luego no se trata de quitar concesiones ni de suspender concesiones por X o Z situación que no previste en la ley. Cabe hacer mención que actualmente se les debe por lo menos 22 meses a estos socios de dicho transporte que acumula más de 70 millones de pesos, pero pues aquí deja también en claro y también una pauta necesaria a este funcionario del Consejo Estatal de Derechos Humanos ante lo que podría ser el inminente arrebato de las concesiones a los socios de la Ruta 1 y 2 en Tuxtla Gutiérrez. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. COVID-19 Mucha atención a esta información que seguramente nos interesa a la mayoría de la población, sobre todo porque estamos hablando de proteger la salud de los menores de edad ante esta pandemia que de verdad nos ha golpeado severamente y hasta el momento son más de 300 niños los que han solicitado, bueno, sus padres o tutores quienes han solicitado ya la vacuna contra la COVID-19 aquí en el estado de Chiapas. Estamos hablando del margen de edad, del rango de edad de los 12 a los 17 años. Ainer González con la buena información. Al menos 25 niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad han sido registrados al día para poder recibir la vacuna anti-COVID-19 en el estado de Chiapas. A 12 días de que la Secretaría de Salud habilitara el registro para vacunar contra el COVID-19 a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, así como embarazadas adolescentes, el subsecretario de Salud de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que del 1 al 12 de octubre la dependencia ha recibido 22.978 solicitudes a nivel nacional, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato, las entidades que han manifestado mayor interés en esta plataforma. En el caso de Chiapas, el funcionario explicó que se han registrado 304 niños y adolescentes de 12 a 17 años, es decir, 25 registros por día, siendo una de las 7 entidades con menor avance en los primeros 12 días de haber habilitado este mecanismo. En este sentido, el funcionario exhortó a los padres de familia ya menores de 17 años con comorbilidades como cáncer, trasplantes, VIH, enfermedad pulmonar crónico grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, como enfermedad neurológica, crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades, anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente a registrarse en el portal de internet de la Secretaría de Salud. Por lo anterior, López-Gatell Ramírez también señaló que en la plataforma se mantendrá abierta para los interesados, donde se espera el registro de una población de un millón 500 mil niños, niñas y adolescentes, quienes serán inoculados con la dosis Pfizer-BioNTech. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Precisamente hablando de la vacunación aquí en el estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ya ha dicho que continúan con la estrategia de la vacunación casa por casa, negocio por negocio, también en los hospitales, y ya están nuevamente restablecidos los módulos de vacunación, los que ya conocemos de por sí en cada una de nuestras ciudades. Hoy martes 12 me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos. Comentarles que se sigue vacunando casa por casa, negocio por negocio, pero que también ya se restablecieron los módulos de vacunación que tú ya conoces. Ayer preguntabas si estaba abierto en Cañahueca. Está abierto. Ahí vamos a recibir a todas y a todos los que deseen vacunarse, principalmente segundas dosis. Pero estamos muy atentos a cuidar la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos. ¿Y cómo van las cifras por COVID-19 aquí en el estado de Chiapas? Hasta el momento, hasta el corte del día de ayer, han sido 36 nuevos casos los reportados en la entidad, esto distribuidos en 17 municipios, de los cuales cuatro pacientes son menores de edad y la mayoría son mujeres. Se trata de 21 mujeres y 15 hombres, entre ellos un bebé. En cuanto a las defunciones por esta enfermedad, en las últimas horas ocurrió en una persona del sexo masculino de 76 años de edad originaria de Tuxtla Gutiérrez. A nivel nacional, la Secretaría de Salud dio la cifra hasta el corte del día de ayer. La cifra de muertes por COVID-19 en México es de 282 mil 773, luego de registrar 546 nuevas defunciones en las últimas 24 horas. El número acumulado de casos confirmados del nuevo coronavirus a nivel nacional es de 3 millones 732 mil 429, tras detectar 7 mil 187 contagios adicionales respecto a los reportados el día anterior. Repito, estas cifras que he dado actualizadas hasta el corte del día de ayer. La nota roja de la verdad impresa a diario de Chiapas, aquí se la presentamos, porque cayó el presunto autor intelectual del homicidio del exfiscal indígena, o de quien en vida fuera fiscal indígena, y justamente la Fiscalía General del Estado capturó a Deili de los Santos Herrera Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el homicidio del exfiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez, el pasado 10 de agosto en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía dio cuenta de la orden de aprehensión en un comunicado de prensa en el que detallaron que fue obsequiado por el juez de control y enjuiciamiento de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil. Herrera Gutiérrez fue detenido en el ejido Independencia, municipio de La Concordia, y al momento de ser notificado, portaba en mano un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual intentó accionar contra los elementos de la policía especializada. El arma fue asegurada y el imputado será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía General del Estado informó que el pasado 24 de agosto se ejecutó la primera orden de aprehensión en contra de Carlos Albino N., identificado como uno de los presuntos coautores materiales del homicidio del exfiscal Pérez Gómez. El asesinato de este exfiscal de justicia indígena, de acuerdo a información de la Fiscalía, sucedió en el contexto de la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Panteló, Daily de los Santos ha sido señalado por los pobladores de ese municipio y por la autodefensa El Machete, de ser líder de Los Herrera, un grupo del crimen organizado que, al parecer, opera con otros integrantes de su familia. Asimismo, se le adjudicó el control de Panteló desde el ayuntamiento. Muertes, desapariciones, entre otros señalamientos que hizo la autodefensa cuando se presentó públicamente, cuando realizaron la advertencia de no regresarles el poder a Los Herrera, grupo liderado por Daily de los Santos. En otra información, también le comento que la Fiscalía General del Estado cumplimentó la orden de aprehensión en contra de una persona en el sexo masculino por su probable responsabilidad en los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado y homicidio calificado. Elementos de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio dieron cumplimiento a esta aprehensión en contra de Sebastián N., alias el TOC, o el Caracol, obsequiada por el juez de control de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil por su probable responsabilidad de todos estos delitos que ya le comenté. Este último en agravio de dos personas del sexo masculino quienes respondieran a los nombres de Domingo N. y Narciso N. A la hora imputado se le aseguró un arma de fuego calibre treinta y ocho especial fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. La encuesta que circula durante esta semana aquí se la presento. A nosotros nos interesa mucho saber su opinión. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? Usted puede contestar sí, no, y nosotros estaremos dando los resultados al finalizar la semana. Vamos a ir al próximo corte comercial. Ya está el dios de los deportes aquí listo para toda la información que a usted le interese en materia deportiva. ¿Están listos, chicos? ¡La cojita máxica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡Je, je, 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 je! ¡La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV! ¡No se lo pueden perder! Clínica de NAR y Fundación Toledo convocan artistas visuales jóvenes entre 18 y 29 años a participar en el primer concurso de Arte, Ilustración y Salud Pública, Prevención y Tratamiento de la Diabetes. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org Para mayores informes, manda un mail a contacto.fundaciontoledo.gmail.com Torre BP Médica Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos Con el mejor precio 200 espacios de estacionamiento Modernas instalaciones de vanguardia Y las mejores prestaciones de servicios Ven y conócenos Torre BP Médica En Plaza Vía Park Boulevard Belisario Domínguez número 2116 En la zona dorada de Duxtla Gutiérrez Torre BP Médica Las noticias ocurren ahora En este instante Y al inicio de cada jornada Al final del día Queremos informarte mejor En vivo Al aire En línea Chiapas al cierre Qué alegría y qué felicidad Recibir en el estudio de AM Diario Al dios de los deportes Lalo Solís Bienvenido Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a la información deportiva Vamos a arrancar esta sección Hablando de una disciplina O una modalidad Que ahora será el objetivo del deporte chiapaneco Se trata de los Juegos Paranacionales Con ADE 2021 Para los que la delegación Equipo en distintas disciplinas De ciegos y débiles visuales Se están preparando El evento se va a realizar en Quintana Roo Y esto fue lo que comentó su entrenadora Antes de emprender el viaje A tierras quintanarroenses Para participar en esta Que será la primera edición De esta modalidad Allá en el Caribe Mexicano En estos momentos Estamos en la fase final De la preparación A medida de la Paranidad Nacional 2021 Que se va a realizar en Cancún Pues estamos participando Con los niños ciegos Cuatro chicos Dos muchachos Dos muchachos Bueno pues aquí nos encontramos En las instalaciones Del Instituto del Deporte Donde estamos llevando a cabo Los entrenamientos Y la afinación Para poder participar En la Paranidad Nacional Dos mil Dos mil veintiuno Y pues agradecer Todo el apoyo Que siempre se nos ha brindado En el uso de instalaciones En el uso de material deportivo Muchas gracias a la licenciada de Cana Y a todos Bien ahí está pues lo que dijo La entrenadora encargada De esta De esta modalidad Rubí Luna Corzo Quien estará al frente De este equipo En el evento Que se va a realizar Como le mencioné En su momento En Quintana Roo Ya en próximas semanas Así que bueno Mucha fortuna Mucho éxito De esta delegación Chapaneca Que seguramente Obtendrá Muy buenos resultados Vamos a continuar Platicando de más Deporte local Y es que finalmente Después de cerrar Los registros El pasado lunes A las candidaturas Del premio estatal Del deporte Fueron once Los aspirantes Que quedaron Debidamente registrados Siete atletas Y cuatro entrenadores Serán los que estarán En la mesa de elección El próximo viernes Quince de octubre Destacando por supuesto Que entre los atletas Está Dana Martínez De lucha Como también está Alan Matías De la misma modalidad Diego Díaz De patinaje Héctor Millán De natación Josué Meneses De tiro deportivo Fernanda Aguilar De tenis De mesa Y Sofía Matus De taekwondo Eso es en la modalidad De atletas En cuanto a los entrenadores Se refiere Ernesto Herrera De patinaje Fernanda Morales De básquetbol Alejandro Meneses De tiro deportivo Y Juan Pablo Arias De taekwondo Son quienes estarán Aspirando a ser elegidos Hay ciento diez mil pesos A repartir entre los ganadores Así que bueno El próximo viernes El jurado Que ya fue insaculado Hace un par de semanas Serán los encargados De revisar a detalle Todas las candidaturas Para las que ya les han hecho llegar De forma digital a ellos Para que entre menos tiempo Tarden reunidos Con este asunto De la pandemia Pues será mejor Así que el próximo viernes Conoceremos dentro de Dentro de estos once candidatos A los ganadores Del premio estatal Del deporte Dos mil veintiuno En nuestro estado Vaya Vaya situación Bien Vamos a platicar Un poquito de fútbol Y es que después De los malos resultados Que se han conseguido En Chivas A pesar de la salida De Víctor Manuel Bucetich Y este interinato De Michel Leaño Pues bueno Se ha soltado el rumor De que el holandés John Van Skip Podría llegar Al banquillo Del conjunto Tapatío Sería la segunda época De este entrenador Que fue el encargado De dirigir al rebaño sagrado Cuando tuvieron de asesor A Johan Cruyff Allá en el dos mil doce Dirigió veintitrés partidos Ganó ocho Empató seis Y perdió nueve Actualmente es el entrenador De la selección de Grecia Que pues está batallando Para calificar al mundial En un equipo En el que también está Con Suecia y España No las tiene todas consigo Ya tiene pocas posibilidades El conjunto helénico Pero bueno Al final del día Los griegos son helénicos Sí, no Son los suizos En fin Grecia Ahí está En esta fecha FIFA no ha tenido El resultado esperado Perdió con Suecia En su última actuación Y así es como está El tema con John Van Skip Que se rumora Podría volver a dirigir A las chivas Así que bueno Vamos a ver en qué termina Todo este asunto Hoy continúa la eliminatoria De CONCACAF Rumbo a Qatar dos mil veintidós Y México tiene una visita Bastante complicada Es quizá de las visitas Que más ha sufrido México En su historial Dentro de este tipo de torneos Y es que hay que meterse Al Cuscatlán Para enfrentar a El Salvador Hoy el partido es por la noche Así que bueno Como parte de la actividad De la jornada seis De la eliminatoria En CONCACAF Ahí estamos viendo las imágenes De la llegada de México A El Salvador Otros partidos que se van a disputar Antes ¿Cómo van? Pues México tiene tres ganados Y dos empatados Hasta el momento Para un total De once unidades El Salvador tiene Un ganado y dos empates Además de dos derrotas Sumando pues de esta forma Cinco puntos Es sexto lugar El Salvador Es primer lugar México Del grupo hasta el momento Y los otros partidos Que se van a disputar Es por supuesto Estados Unidos Recibiendo a Costa Rica Canadá recibiendo a Panamá Y Honduras Recibiendo al sotanero Jamaica Así se va a disputar La sexta fecha De esta eliminatoria De la CONCACAF Rumbo a Qatar Dos mil veintidós Y el equipo mexicano Querrá cerrar De manera invicta Hasta el momento Esta etapa De la eliminatoria Ahí está pues Hoy por la noche México Visitando El Salvador Así que Ahí está la información deportiva No se pierda hoy A la una de la tarde Una interesante entrevista Que va a tener Jorge Mazariegos En la remontada A través del noventa y siete Punto siete de FM Respecto al pentatlón deportivo Militarizado Un conocido de esta Modalidad Estará en entrevista Con Jorge Mazariegos No se lo pierda A la una de la tarde En el noventa y siete punto siete Y en todas las plataformas digitales Del diario de Chiapas Lucero Es mitad de semana Venga yo sé que cuesta un poco Es complicado porque Todavía queda jueves Pero hay que pensar Que el próximo viernes Será quincena ¿El próximo viernes qué? Será quincena Ah será quincena El próximo viernes será quincena Y yo voy a votar en la encuesta En un momento más Que quiero que pase Y estas cosas Saludos a todos Nos vemos el viernes Nos vemos el Ah bueno sí Por supuesto Claro claro Bueno pero si vamos a ir a hacer recorrido Para ver Ah perdón Pensé que ya nos vemos Todos el viernes Nos vemos el viernes No nos vemos el viernes Ah no Estamos hablando de situaciones laborales Claro que sí Dalo Solís Con mucho gusto Nos vemos aquí el día viernes En AM Diario Y les escuchamos A la una de la tarde También en la remontada Hoy y todos los días De lunes a viernes A través de la noventa y siete punto siete De FM En la radio del diario Vamos a seguir con más información Estábamos con todo el bloque De lo que es la nota roja De la verdad impresa Y le comento que Gracias a una llamada De emergencia Elementos de protección civil De la policía municipal Y del ministerio público Allá en Salto de Agua Acudieron a la comunidad San Juan El Alto Uno De este municipio De Salto de Agua En donde se reportó A una persona sin vida Al llegar al lugar De los hechos Observó Que una persona Del sexo masculino Sin vida Estaba a orillas del arroyo El hoyo exiso Fue identificado Como Rubicela Costa García De treinta y cinco años de edad Las personas De la misma comunidad Fueron quienes sacaron El cuerpo del arroyo Algunos testigos Señalaron que la noche anterior Rubicel N Regresaba de su trabajo En estado etílico Ya que había ingerido Bebidas embriagantes Y al regresar a su vivienda Tenía que pasar por el río Michol Para cruzar Este afluente Pues se presume Me resbaló de su caballo Cayó hacia la afluente Y bueno Ocurrió Lo que ya le comentamos Por otra parte En Cintalapa Le comento una vez más La mañana de ayer martes En las inmediaciones Del basurero público municipal De allá de Cintalapa Pepe Nadores Gente Que pues llega a recolectar Ahí algunas cosas Pues dieron aviso De que nuevamente En una caja de zapatos Al interior De una caja de zapatos En color rojo La gente que nos sigue A través de las redes sociales Puede apreciar Esta cajita roja Una cajita de zapatos En pleno basurero Pues el cuerpo De un bebé sin vida Fue eso De las 10 de la mañana Cuando las corporaciones Llegaron A este punto Estaba ahí Y el producto Se confirmó el hecho Se acordonó el área Se dio aviso Al personal pericial Para que Se encargara del hallazgo Se supone que el producto Tenía un aproximado De 8 meses de gestación Era del sexo femenino Y fue llevado Al servicio médico forense Y aquí lo También lo rescatable De esta información Sobre todo Para darle seguimiento Es que Ya son varios casos Que este medio De comunicación Ha documentado A través de nuestro Compañero corresponsal Sobre este mismo tema Y aquí Lo importante Y lo prioritario También es investigar Ya se había dicho Por parte de las autoridades Investigar Las clínicas que operan Las clínicas privadas O particulares Que operan En esta zona De Cintalapa Y no tanto Por el hecho De las creencias De las costumbres Y de todo lo que Conlleva a cualquier Tipo de situación De esta naturaleza Aquí lo importante Es salvaguardar La vida De las mujeres Sobre todo Sobre todo Y también Obviamente Obviamente Cada uno Con sus creencias Costumbres Religiones También No es nada 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 Pues Agradable Obviamente Y nada bueno Ni nada favorable Encontrar a cada Encontrar a cada determinado Tiempo Restos De algún Pues Producto En gestación ¿No? Bueno Así es que ahí está Ahí está esta información Que se ha dado Seguimiento Desde Cintalapa En varios momentos Y ha ocurrido En varios momentos También Cuatro integrantes De una familia Resultaron intoxicados Por monóxido De carbono Al introducir En su domicilio Un anafre Con carbón Encendido Sobre el periférico Sur poniente Del barrio De Fátima Y en San Cristóbal De las Casas Los hechos Se dieron a eso De las 3.20 De la mañana De ayer martes Y afortunadamente Uno de los integrantes Logró salir del cuarto Donde dormían Y pidió auxilio A los vecinos De inmediato Llamaron a los números De emergencia Y minutos después Para médicos Brindaron los primeros Auxilios A los intoxicados Al lugar Arribó personal De bomberos Para dar auxilio A esta familia Pues obviamente La invitación Siempre en estas situaciones No introducir anafres En los cuartos Es un problema Que ha sido Ya recurrente Históricamente Digamos En nuestro estado Vamos a ir A corte comercial Antes le recuerdo La encuesta De esta semana Si la mayoría De las escuelas Pues permanece Cerrada Si la mayoría De las escuelas Permanecen cerradas Por la pandemia ¿Crees que también Vares y cantinas Deberían cerrarse? Usted puede contestar Compartir Y nosotros Estaremos dando La respuesta De su De todo lo que usted Haya comentado Con esta encuesta El viernes De quincena Dijera Lalo Solís Vamos al corte comercial Regresamos con más Aquí en M Diario Dijera ¡Gracias! Sí, los extrañas. Hiciste una conexión. Pero volverán. Recibelos con más del doble de megas hasta por cuatro meses y vive la experiencia Total Play. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente, mil novecientos noventa y nueve. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Teléfono o cabina, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos, también en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com, diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Ya he escuchado esta bromita de del embolsado. Bueno, ahorita le voy a platicar de qué se trata. Mientras tanto, decirle que hay que tener mucha conciencia, sobre todo al llamar a los números de emergencia. Están ocupadas las corporaciones de por sí, los elementos no se dan abasto. Y si pasa este tipo de cosas, mire, una denuncia ciudadana provocó la movilización de los diferentes cuerpos de socorro y policíaco hasta la colonia Las Flores del municipio de Palenque. En las áreas verdes del fraccionamiento encontraron una bolsa en forma de un cuerpo humano atado con cintas. De inmediato, pues, iniciaron las investigaciones pensando que se trataba de un cadáver. Pero al abrir la bolsa se percataron que todo era una broma, ya que solo habían hojas secas en forma de un cuerpo. Los elementos sacaron la basura y comenzaron las investigaciones a través de las cámaras del C4 para dar con los graciositos que se las ingenian para hacer este tipo de bromas. Obviamente, obviamente, qué bueno que se trataba de basura, pero mejor sería que ocupáramos nuestro tiempo en cosas productivas y no en distraer la atención de las autoridades que mucho tienen que hacer y que desafortunadamente no se dan abasto. Por ejemplo, lo que le voy a comentar ahorita en San Cristóbal, que la madrugada del martes, siete personas fuertemente armadas ingresaron a la tienda Sam's Club, ubicada en la colonia El Relicario, en la zona sur de San Cristóbal, para llevarse un botín de cinco millones de pesos. El asalto se dio por la madrugada de ayer y según testigos, los autores del atraco entraron antes de que la tienda abriera. Los asaltantes amagaron al personal de seguridad para ingresar y los elementos policíacos recibieron el reporte ya por la tarde cuando arribaron al lugar y los responsables, pues obviamente ya se habían dado a la fuga. Sin embargo, en un comunicado, la policía municipal dio a conocer que desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona y coadyuvan en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los primeros reportes, hay que comentarlo, a eso de las 6.30 horas de ayer martes, se recibió una llamada de emergencia en la que empleados de este establecimiento informaron sobre el robo de una fuerte cantidad de dinero en efectivo y diversos artículos al interior de la tienda, mismos que se perpetró antes del inicio de operaciones, aproximadamente a las 5.55 horas de la mañana, por lo que de inmediato se acudió al lugar de los hechos y esto es lo que se comentó a través del comunicado. De esta información que de verdad, de verdad, de verdad, no es posible que ante todo el llamado que nos han hecho desde diferentes instancias, esta situación de emergencia y de alerta que nos mantiene por la extinción de algunas especies, sobre todo las nativas de nuestro estado de Chiapas. Y estoy hablando de ello porque, fíjese que en el municipio de Cacahuatán, descuartizaron a un ejemplar de puma y este ejemplar de puma es parte justamente de estas especies que están en peligro de extinción. Ainer González con el reporte. A pesar de que es una de las más de 500 especies que se encuentran en peligro de extinción en México, pobladores de la región de Soconusco están acechando con el hábitat y acabando con los ejemplares de puma felinos que habitan en las montañas del estado de Chiapas. Habitantes del ejido Agustín de Itubride del municipio de Cacahuatán, denunciaron a un grupo de personas de cazar y de sollar a uno de varios ejemplares de puma que habitan en la región, felinos que son buscados y sacrificados para comercializar con su piel. A través de una denuncia en las redes sociales, solicitaron a las autoridades municipales, estatales y federales frenar con la caza y sacrificio de ejemplares de pumas en la región de Toconusco, ya que de acuerdo a los pobladores, los cazadores tienen un ejemplar más de esta especie, cual se encuentra amenazada y en peligro de extinción de acuerdo a la NOM 059 Cermanat 2010. De acuerdo a los pobladores quienes pidieron el anonimato, el cazador presuntamente es originario de la comunidad Tontintana, a quien identifican como Percy Arriaga, persona que presuntamente ha matado a más ejemplares de pumas que otras especies en peligro de extinción. En una serie de fotografías se observa al puma muerto sobre una carretilla de madera, en otra a un hombre sosteniendo al animal sobre una mesa, y en una más donde la persona le quita la piel con una navaja. Ante estas acciones, el artículo 420, fracción quinta del Código Penal Federal, refiere que dañar a algún ejemplar de especie de fauna o flora considerada en riesgo o peligro de extinción, regulada por algún tratado internacional del que México se aparte, es un delito que se castiga hasta con nueve años de cárcel, donde se señala que el puma es una especie protegida que está listada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, donde se incluyen todas las especies en peligro de extinción. Con este precedente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca que en el país existen 911 especies amenazadas, y 535 especies en peligro de extinción, donde la misma Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad enfatiza que la extinción de especies es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo, ya que cuando se pierde a una especie, se arriesgan las funciones en los ecosistemas y los servicios que proveen a los seres humanos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. En información nacional, le comento que los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México, de la Cámara de Diputados Jorge Romero por el PAN, Rubén Moreira por el PRI y Luis Espinosa Cházaro por el PRD, presentarán el próximo jueves una controversia constitucional contra la solicitud de revocación de mandato que prepara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevaría a cabo en marzo del 2022. En conferencia de prensa, Rubén Moreira recordó que en San Lázaro se votó la aprobación de la revocación de mandato y hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las autoridades jurisdiccionales en las que permite recurrir a acciones de inconstitucionalidad cuando se presentaron propuestas de modificación y no fueron aceptadas. Dijo que todos los integrantes de la oposición firmaran este recurso y pidió a la Corte que lo resolviera cuanto antes. Información de última hora que nos envían por parte de la Fiscalía General del Estado porque se inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en agravio de una persona que fue identificada con el nombre de Araceli N. El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió este martes 12 de octubre del 2021 allá en Tapachula. La Fiscalía de Distrito pues dio a conocer la noticia criminal con la indagatoria en contra de quién o quienes resulten responsables. Las investigaciones de este hecho se llevan a efecto con estricto apego al protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en el estado de Chiapas. Elementos de las diversas corporaciones de la policía acudieron al lugar de los hechos ubicados en el libramiento sur-oriente a la altura del fraccionamiento Los Palacios 1 de Tapachula. En el lugar se localizó el cuerpo sin vida de la víctima de 55 años de edad de origen mexicano. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para llevar a cabo la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa de muerte. La Fiscalía pues ya está realizando las investigaciones y abrió esta carpeta de investigación por feminicidio en el municipio de Tapachula. La portada de esta mañana de martes perdón, perdón, miércoles trece de octubre de dos mil veintiuno treinta y seis casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Cada día va bajando el número de casos oficiales. Se reporta un fallecimiento en las últimas horas. Programa para adultos aumentará en recursos. Luis Armando Melgar Bravo en entrevista para Diario de Chiapas dijo que también otro programa que se contempla crecerá en el paquete económico y será el de Sembrando Vida. Bueno, vamos a pasar a otra información. Chiapas ratifica calidad crediticia. El gobernador Rutilio Escandón y Leonel Cota encabezan acto como parte de la gestión integral para el fortalecimiento al modelo nacional de policía y justicia cívica a fin de prevenir el delito y disminuir la incidencia delictiva. Reunión del gobernador Rutilio Escandón con científico de la NASA. Cientos de migrantes aturan trámites de refugio en Tapachula. Ya nos lo comentaba José Cancino. La ciudad registra nueva oleada de extranjeros provenientes de Centroamérica. La Comar, la Comisión de Ayuda para Refugiados, ya no se da abasto. Democratizar a Morena, dice Ricardo Monreal. A tribunales, tema de revocación de mandato. Esto que le acabo de decir hace unos instantes. Y bueno, y con esta información nos despedimos esta mañana de miércoles, mañana jueves. Le esperamos. Recuerde que también la portada, también la portada la puede seguir a través de la radio del diario en el noventa y siete punto siete de FM. Y bueno, pues mañana nos escuchamos a través justamente de la frecuencia de la radio del diario de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Alex Tapia, en la asistencia de la información. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias a todo el equipo, tanto de televisión como de radio. Muy buenos días. Nos vemos mañana, ocho de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!